Después de nueve jornadas, Chapulineros de Oaxaca se encuentra ubicado en la sexta posición del grupo 3 de la segunda división Premier en zona de calificación a la liguilla por el título. Los dirigidos por Carlos El Capi Ayala han acumulado 14 puntos, producto de tres victorias, cuatro empates y tan solo dos derrotas. Hasta el momento, han anotado ocho goles y han recibido seis para ser la segunda mejor defensiva del grupo. En lo que respecta a los números como locales, los Chapus han obtenido dos victorias, un empate y una derrota, para acumular un total de siete puntos. Como visitante, el equipo oaxaqueño ha sumado una victoria y dos empates, más dos puntos extras por sacar victorias de dos o más goles. El máximo romperredes de la escuadra oaxaqueña es Omar El Ranchero Rosas, con dos anotaciones. Hay que recordar que Chapulineros de Oaxaca tuvo que dejar el estadio Benito Juárez, donde jugaba como local, por la demolición del inmueble y está jugando sus encuentros como local en Whiskey Lucan, Estado de México. Para la siguiente jornada, Chapulineros de Oaxaca visitará a los ocelotes de Leonach. Después de su visita a Chiapas, los Chapus recibirán a Veracruz Premier, buscando escalar posiciones en la tabla y apianzarse en puestos de calificación a la liguilla. Con información de Alfredo Canseco, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias!